Más de 30 alisionados y casi una decena de personas muertas fue el saldo que se registró en Michoacán del 31 de diciembre del 2014 al 5 de enero del 2015. Entre los fallecidos se encuentra Alejandro Jacuinde, de 65 años de edad, quien fue ejecutado a balazos durante los primeros minutos del 2015 en el municipio de Queréndaro. En los servicios del fin de año tuvimos 49 eventos, 49 servicios que requerieron intervención de las unidades de emergencia. Estoy hablando del territorio estatal. Tuvimos un saldo de 16 lesionados y dos fallecidos durante esta temporada, lo que fue la noche del 31 del día primero. En un accidente registrado el mediodía del 3 de enero en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir, murió María Isabel Torres Alcántar, de 33 años de edad, cuando derrapó la motocicleta que tripulaba en compañía de su esposo. Sí, hubo el accidente de una, una motocicleta, una motocicleta donde desafortunadamente una mujer perdió la vida. En este fin de semana, en este fin de semana fueron dos, sí, y en el total de esta temporada estamos ya reportando cinco fallecimientos por diferentes causas. Los demás decesos y fallecimientos se registraron en diversos accidentes durante el transcurso de la semana, principalmente en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.